Preocupadas, porque nosotros estuvimos un rato pegados allá con mis compañeras que estaban allá adentro y después ya nos fuimos para adentro. ¿A qué hora fue? Era anochecito. ¿Y qué escucharon? ¿Ruidos? ¿Estruendos? A mí me llamaron, llamaban de alguien de afuera que está en... nos llamaban. Por ejemplo, a mí me han llamado a otra señora. ¿Y el auto ya se había prendido fuego? Sí, ya estaba. Y un olor así. ¿En el mismo lugar donde está ahora? Más allá. Más cerca del estacionamiento donde están otros autos. Por ahí, sí. Ahora, ¿qué situación de riesgo? Porque charlábamos con otras torres. Viven muchas familias acá. Podría haber sido un desastre mayor. La gente, viste, se fue adentro y listo. Otra no te queda. Porque si salís, por ahí te pasa algo. ¿Había alguien en el auto? Ay, no. No había en el auto. ¿Se sabe si lo prendieron? Lo dejaron. Ahí. ¿El auto es de algún vecino de la torre? Me parece que era algo de acá. No sé. Exactamente. ¿Pero no es un auto habitual en el barrio? No. Me parece que este, después que lo trajeron, había una señora que estaba con el auto ese también. ¿Alguien vio a las personas que hicieron esto? ¿Ustedes sospechan que fue intencional? Que fueron los famosos quemacoches. No sabemos. Puede ser. Que sea. ¿Había pasado algo así? Porque no había mucho ruido, viste. ¿Antes había pasado algo así? No, nunca. Es la primera vez. Gracias.